¡Hola gente! ¡Gracias! 10 días recolectar las recompensas y vamos machito primero lo principal bueno lo principal no el extra un complemento del vídeo anterior tenemos los dos puestos del sector 7 del mercadito seleccionamos el primero y esto refresca cada 24 horas cada día vas a poder comprar estas cositas machito y cuál es depende cada uno ya depende cada uno y lo que te y lo que te sobre este último que machito es cesta de cachorros por cada apertura recibes un cachorro de raza y rango aleatorio necesitas 100 para que te salga un rango 4 no necesariamente amigo leal simplemente un rango 4 machito y estas estas valen la pena pues ya depende de cada uno donde más se consigue hasta esta en la tienda te vas acá vas a compañeres y en compañeres acá está la cestita comprar y es lo que está dando prácticamente son 10 de 3 dólares 3 dólares lo que te da para que puedas canjear aquí machito ese es el mejor depende lo que necesita plano de modificación de armario considera un plano aleator aleator no tiene tontería cuentas grandes será titanio ladrillo y acero nada más no ya depende de cada uno lo que le falta te faltan modificaciones piezas de compuesto de carbono y piezas de fábrica y como digo es cada día cada día vas a poder recolectar los los amuletos los amuletos los lazos lo consigues en la ofrenda en el vídeo anterior lo vimos así que recuerda esto se refresca cada día ahora siguiente que es el fuerte no o sea el principal no es lo de arriba lo de arriba ya lo vimos en el evento pasado el de casa mayor evento 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 de actualización de actualización esto es lo importante machito pero esto se refresca al parecer al parecer tengo que esperar que pase un día así que la noche lo veré pero al parecer lo han bloqueado el anterior que fue de casa donde estaba la pesca en la zona de cocodrilo de chanchito y todo eso podía conseguir los rottweiler todos los días claro iba a ser más complicado porque te era después de tres o cuatro días si no comprabas maletines o algo así no podías acceder no esto lo puedes acceder desde el día uno no día uno no desde el segundo día de modo free to pobre porque si tiene 25 monedas y llegas a obtener el perrito pero free to pobre no al segundo día pero igual podrías haber conseguido 10 perritos rottweiler en esta en esta actualización es actualización pero no al parecer vuelvo a decir no puedo asegurar yo creo que sí o sea yo creo que si ya solamente es uno por actualización y listo lo han nerfeado vuelvo a repetir en el anterior era diario pasaba 24 horas podías adquirir otro perrito otro perrito yo y así y así sustantivamente pero entonces porque ahora y porque no pues porque no no se puede pues no se puede vuelvo a repetir reitero porque me va a venir tigrillo desinforma hasta ahorita eso machito entonces cuál es el sentido de esto depende de lo que necesites todoterreno tu transmisión mucha gente no tiene el todoterreno con esto lo completas plano de dron vayanse son gente buena mochila táctica gente peque gente peque que necesita su mochila táctica y cupón morada aunque no creas son cuatro armas de fuego 3 o 44 me fuego traje swat algo de acero está ahí si es que no se puede conseguir más de un perrito pues ya pues no te llevas eso machito pero yo quiero el skin la mochila si ya no sabe ya depende cada uno no mochila letrero ahora puro letrero va a venir toda la vida y el trajecito de pn cada uno ahora sí a lo importante y son a lo vital del vídeo estos tres huevones machito y estos son crucial para mí solamente hay uno que es importante ya no es necesario pero importa algo vamos primero con marcos quién es marcos al iniciar el evento la primera vez te va a doler o arte te va a dar gratis para que utilices solamente es un buff a las armas importa no tiene sentido gastar 10 monedas de oro en ningún momento lo gastaría yo en mi caso nunca lo gastaría testaré no eso como ellos se lo vieron a cada uno el de acá el estafador otis este viejito una miércoles huevón hay que leer lo que dice las armas son la mejor defensa contra el mal el mortero bombardeará a los enemigos pero ten cuidado no entres en la zona letal como que letal huevo está activo hasta que realices un ritual con éxito no jodáis huevo como que con éxito si son 10 monedas tiradas al piso vamos a ver el vídeo que es lo que sucedió y cómo pasó con este web solamente servía para que nada más no solamente pueden para ver 25 vamos a sangrado tenemos que defender el chivo es que esa hoy no está matando nada donde está acá que porquería dios donde tenemos que defender al chivo que porquería 10 monedas de oro tiradas al piso una de ellas no más funcionó una de ellas y ni siquiera mató al caimán vistes o sea fueron las 10 monedas tiradas al piso de la forma más ridícula posible hoy mira la sombra que hacen los personajes parece que le está apuntando a la cabeza y ya no importa así que ya vistes no tiene sentido gastar en otis ni otis ni marcus es sophie ese es un caso especial caso este refuerzo de ritual para coger peces hay que mojarse el cul tu oponente en el ritual será muy fuerte tampoco tanto ahorita lo vamos a ver el vídeo pero la recompensa será proporcionalmente mayor cuánto más 50% más o sea si te da 100 de la misión el nivel dificultad que escojas imagina que fueran 100 100 amuletos te va a dar 150 o sea 50 por ciento más de amuletos importa importaría para los últimos días cuando ves machito no voy a llegar para esta huevada me faltan me faltan los las ofrendas los lazitos ya tienes monedas 10 moneditas le echas 10 moneditas y te da un 50 por ciento es como un extra como digo no es necesaria pero de los tres puede en algún momento servirte si tienes si tienes monedas a esta no va a ser gratis si tiene monedas machito y la dificultad vamos a ver cómo es que tanto aumenta la dificultad supongo que tengan el doble de salud cuidado que son 25 monedas no puedo estar muriendo son dos son dos cochinos son dos son dos chivos cuidado con el pumba cuidado con el pumba que te stunea el pumba es una pasada los ositos no 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 he visto que tengan alguna habilidad eh sí sí también me empujan take care take care take care ahora se vienen los los alligator hay que también con una con con escarzo y una basura también no está el otro no 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 el otro chivo chivo muy bueno donde fuiste así que chavales esa fue la actualiz la primera parte de la actualización espero que te ha gustado y nos vemos en el siguiente adiós chavales 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 chavales